La primera carrera en casa disputará este 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, el piloto Francisco Chaleco López por la quinta fecha del campeonato Rally Móvil Gran Premio de Curico, que tendrá un recorrido de 606.9 kilómetros, de los cuales 172.08 serán de especiales. Desde el año 2012 que no se disputaba una fecha del certamen en la tierra que vio nacer al ídolo nacional de la región del Maule. Por ello, esta carrera es muy especial para el excampeón mundial de Rally Cross Country y actual campeón de la serie R2. La que dejó para sumarse a la máxima categoría, la R5. Fue un paso importante cambiarse a la categoría R5, donde estoy acostumbrándome a la potencia de la máquina y a la nueva tracción. Ahora estoy en un proceso que ha sido complejo, pero que pretendo revertir en Curico cumpliendo al máximo en las dos etapas de la carrera para avanzar en el ranking, explicó el representante del equipo Peugeot Sport Chile, Kopec Cooper Tyrese. Esta quinta fecha del campeonato es muy importante para López, porque se correrá en Curico. Siendo la tercera prueba en los caminos aledaños a las ciudades de las torpas. En cuanto a la prueba, para este viernes se pronostican chubascos, que le dará un ingrediente más a la competencia. Si llega a llover mucho, la carrera será más técnica, que obligará a llevar más en el piso el auto, para lo cual estoy preparado. En cuanto al Peugeot 208 está en perfectas condiciones, a punto para terminar las dos etapas, concluyó Francisco López. La carrera constará de 12 especiales con un total de 172.08 kilómetros, dentro de los cuales 3 serán en el Cerro Cóndel, sobre piso de asfalto y de 1.900 metros de extensión. Los mismos terrenos donde Chaleco López jugaba cuando estudiaba a los pies del cerro. El 31, la jornada comenzará a las 19.30 horas, en la Plaza de Armas de Curico. El sábado, la primera etapa se efectuará entre las 9 y 15 horas, y el domingo, la segunda etapa tendrá el mismo horario.